... provoca labios partidos. Ah, mira, interesante. A ver, el manisito, el jamón serrano. La papita frita. La papita frita. La ramita. El ketchup con los niñitos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué realidad? ¿Qué realidad, doctora? Es que una humedad. No le queda a los labios, pero en la boca uno queda como... Es una humedad eso. La sal te absorbe la humedad, pues, ¿sabes? Lógico. ¿Realidad, doctora? Realidad. 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 Nosotros lo que más le recomendamos a los niños alérgicos, si está comiendo papitas con la mamá y ketchup, después se laven la boca, porque todo lo que sea sal reseca muchísimo. Claro. Y parte, todo lo que sea químico, también, por lo tanto, sobre todo los niños que son mucho, mucho, mucho más sensibles en su piel y que no se saben cuidar bien, todo lo que sea salado, especialmente los adultos. Y en este momento ustedes han visto que en los aviones ya no hay maní que te regalan. No. No. Porque es el más alérgico de los alimentos que tenemos. De nuestras partes tampoco. Así que, mamá, los que tengan niños alérgicos en su casa, nunca más les dé maní. No. Ni ningún fruto seco o no. En general, el maní es muy alérgico. El maní, entonces, muy alérgico. Y para estos monos que están ahí, doctora. Plátano. No, para estos monos. Ahí hay unos monos ahí atrás. Plátano. Cualquier cosa comen, lo que venga comen. Aquí está el maní. Oye, tenemos más mitos y realidades. Atención, porque se nos viene la máscara. Nos van a enseñar a hacer una máscara natural para hidratar el invierno. ¿Cuál es la cocina? Aguante, aguante. ¿Le decimos los ingredientes para que vaya pamienta o no? Por dientra, ya. Señora, palta. Paltita. Yema de huevo. Un poquitito de yogur que le haya sobrado. Y aceite que tenga en la casa. Y brinco. Vaya a buscarlo. Y vamos a hacer una pasta exquisita, una máscara. Es lo que recuperan los ingredientes. Vamos con más mitos y verdades. A ver, ¿cuál es el siguiente? El maní y los bombones con licor van a entrar tiradas. Dice, las pastillas para disminuir el apetito provocan piel seca. Pastillas para disminuir el apetito. Claro. Estás esas pastillas para adelgazar, que te resequen la piel. Deshidratan, pues. Sí, pues deshidratan. ¿Realidad o doctora? Porque aceleran. Es una realidad, doctora. Es una realidad. El que diga la verdad, o sea, de hecho a usted, yo le voy a regalar un peeling de invierno para que se saque su arruga. Ay, yo, yo. Ya, yo realidad. Realidad. Realidad, doctora. Ven, mito. ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Mito? ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Quiere quedarse con las patas de gallo? Mito. Mito en realidad. Ya vengo, mito. La última opción. Ya vengo, mito. La última. Me la tengo que jugar, ya no mito, me la tengo que jugar por una respuesta. No. ¡Bien! ¡Aaah! Perdón, 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 pero quiero que expliquen. Aquí manda la dióstora, ¿sí? No, pero expliquen. Sí, obvio, y te lo voy a fundamentar. Porque, perdóneme, pero está como Hernán Biji, está con contradicción usted. Oh, oye. Con todo respeto. ¿Qué le ha dado a la luz? No, está con contradicción vital. No, está con contradicción vital. Felipe. 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 A ver, Felipe, si yo como sal, si yo como sal, si yo me como una paella, si yo como muchas pastillas, o pael, si como muchas pastillas para adelgazar, ¿qué tiene que ver con la piel? Yo me hincho como un sapo con la sal, se me hinchan las piernas, hago más pipí, todo lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver con la piel. Porque si usted está tomando pastillas para el apetito, se supone que con eso usted está provocando que su organismo se deshidrate, porque se supone que uno está comiendo menos y esas pastillas lo que ayudan es justamente a comer menos, y por lo tanto uno ingiere menos alimento y por lo tanto su organismo se deshidrata, y al deshidratarse la piel se reseca. Piquito, piquito. Eso lo aprendí usted, entre paréntesis, no lo aprendí solo. Pero dijeron que no, po. Espérate. La piel, con que tomes tres litros de agua y te empipes de agua, igual vas a tener la piel como la tienes, caída, con arrugas y seca. ¡Oh! Felipe, Felipe, Felipe. No tiene nada que ver, señora, que usted esté tomando tableta, que no. A usted, simplemente, en general, la piel se deshidrata cuando nosotros tenemos mala piel, no nos humectamos bien, no tomamos harto líquido, pero lo que más se le dice a la gente que está del gasanto, tome líquido. Y no porque tome líquido, a lo mejor a la señora se le suelta la piel, que es diferente porque está bajando de peso, pero no es que tenga más seca la piel. Yo le quiero decir que puede estar seca, pero caída, no. ¡Felipe! ¡Felipito! Te quiero enseñar una cosa. ¡Dale, viejo! Mi doctor Vidal, mi colega. Mire, te quiero decir una cosa, Felipito. Es más, la gente alérgica se tiene que duchar pocos minutos, no cantar debajo de la ducha por mucho tiempo. Y segundo, la gente alérgica en general, su piel se ve muchísimo más opaca, pero aunque tú le des a una persona alérgica y con la piel seca litros de agua, la paciente no va a mejorar en lo que nosotros queremos. ¡Felipe! Gracias por explicar. Pero es un agrado que tú me hayas explicado también tu idea. Sí, pero yo estoy indignado, doctora, porque usted entró en mi intimidad. ¡Oh! Y usted acá habló respecto de lo caído, de lo arrugado. Felipe, hagamos un trato. Yo te pido disculpas y te voy a hacer la máscara que voy a hacer yo para la gente que es de piel seca. Ya. ¿Te parece? Yo no tengo la piel seca. Un poquito. Un poquito. ¿Quién sabe? ¿Tú o yo? ¿Quién es la doctora? ¡Felipe! ¡Felipe, no pregunte más! No sé, lo que pasa es que yo también lo que opino, lo opino respecto a lo que dicen los expertos como usted. Sí, es que son malos expertos. Doctora, vamos a hacer un lado.